¡Suscríbete al canal! 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 ¡A por todas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yipee! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pulsa el botón R en el aire! ¡Mucha suerte! ¡Yepi! ¡No! ¡Pulsa! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Mucha! ¡Gracias! 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 ¡A ver esa destreza! ¡Cuando estés en el aire, gelarla! ¡Ja! ¡Oh! ¡Hom! ¡Sin parar! ¡Hom! ¡Sanice! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Hom! ¡Mejor imposible! ¡Hom! 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 ¡Hah! ¡Mejor imposible! ¡Hom! ¡Suscríbete! 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 ¿Yupi? ¡Haslo! ¡Explo! ¡Haslo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ho! ¡Pau! ¡BINGADI! ¡Aaah! ¡pau! ¡ERA ESO QUE UNIVERA VAMOS! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, jackass! ¡Yohú! ¡All right! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Guaui, guaui! ¡Otra que rebota! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Wawee, sawee! ¡Yahú! Muy buena 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 Muy buena